Hola a todos. En el Colegio Monteverde, en el área de secundaria, utilizamos Google Classroom como la plataforma con la cual nos comunicamos con nuestras alumnas. Ahí, las niñas pueden encontrar sus materias, tareas, avisos y todo tipo de información que puedan requerir. Ahí mismo también es en donde ellas nos harán llegar la mayoría de sus trabajos. Google Classroom es una herramienta intuitiva y muy fácil de usar y ayuda mucho a la organización personal. Para encontrarla, solo es necesario ir al Waffle de Google, localizar el ícono de Classroom y hacer clic. Listo.